Mi nombre es Rodrigo Santiago Galvez Vargas, curso el cuarto grado de secundaria en el Colegio Santa Catalina de Juliaca. A través de este video quiero reflexionar un poquito acerca de nuestro aniversario patrio, el Bicentenario. Desde el 28 de julio de 1821 hasta el 28 de julio del 2021 tenemos 200 años. Es por ello que en el presente año nuestra querida patria celebra el Bicentenario de la Independencia Española. ¿Qué sucedió en el Perú durante todo este tiempo? Muchas cosas. Pero el aniversario de nuestra patria no se cuenta así por así. Desde que el general don José de San Martín exclamara Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Antes de este importante acontecimiento sucedieron muchos fenómenos sociales como la rebelión indígena de Topajamaru II que terminó descuartizado por caballos a igual que nuestro paisano Pedro Vilcafaza. Las expediciones libertarias al mando del general don José de San Martín y Simón Bolívar hasta llegar al día en que se proclamó la independencia del Perú y de ahí en adelante durante su vida como república también sucedieron muchas otras cosas hasta nuestros días. Se promulgaron varias constituciones políticas, se eligieron varios presidentes de la república entre militares y caudillos. También vivimos momentos de anarquía, vivimos la era del guano, estuvimos involucrados en guerras y en muchos otros acontecimientos como la reciente época del terrorismo y lo último la pandemia del COVID-19 donde murieron y siguen muriendo muchos compatriotas. Entonces, este aniversario no es solamente para festejar sino para reconocer el valor, la entrega y el sacrificio de nuestros héroes y mártires. También es un momento para reflexionar sobre nuestro presente, reconociendo nuestros defectos y virtudes como personas, familias y como sociedad. Y también es un momento para soñar con nuestro futuro. Como joven sueño con un Perú justo, libre de corrupción, respetuosos del medio ambiente y con una sociedad más humana. Como estudiante catalino, quiero desearles felices fiestas patrias. ¡Viva el Perú! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Bicentenario! ¡Te amo Perú! ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video